Ya se durmieron todos. No puedo hacer ruido. Esta vez no va a venir piscoso. Está roncando. No puedo hacer ruido. El canto es fácil. No puedo hacer ruido. No puedo hacer ruido. No puedo hacer ruido. No puedo hacer ruido. Están muy bien. ¡Gracias! ¡No manches! ¡No manches, men! ¡Oye, porqué está todo manchado? ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Porqué andas todo manchado, men? Ah, ya sé Hace rato lavé La pinche olla donde hice el menudo Porque estaba bien desnada Se fue a revolcar allí No manches Ah, man Tú no puedes comer taques Ven pa'ca Ven, siéntate Hazte más pa'ca Ven, corre Ven pa'ca Siéntate Tú no puedes comer pinche taques Te voy a enseñar Cómo se preparan bien perrillos Así es como se deben de preparar Los pinches taques Mira, fíjate Huélelos, huélelos No podemos usar Un pinche ruido Anda bien pinche sucio Te voy a traer pinche snackito Espérate Espérate Wait Wait No podemos hacer pinche ruido Stay Espérate 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 No muevas la pinche cola Siéntate Hazte pa'ca Que te hagas pa'ca, men No vas a pinche ladrar, eh No dejas pinche comer a gusto, men Hazte pa'ca Siéntate Te voy a traer pinche pata De pinche pato, eh No puedes hacer pinche ruido Mira Una pinche pata de pato Hazte pa'ca Siéntate 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 Con cuidado Te voy a enseñar Cómo, eh Ajá Despacito Espérate Siéntate Aquí te la vas a comer No te vas a ir pa'cuera No hagas pinche ruido Hazte pa'ca, men Siéntate Aquí comete la wey Wow, espérate No voy a acostar Espérate Andas haciendo bien pinche ruido Los dos vamos a comer, ok Te la voy a asustar Pero no te vayas a pinche ir, eh No te vayas a ir Porque hace ruido Chíngatela No te vayas a pinche ruido Gracias.